Emotivo Día de Reyes, en Zaragoza, Veracruz, el alcalde Gabino Francisco Martínez, acompañado de su esposa Lorenza Torres González, presidenta del DIF Municipal, hicieron entrega de regalos a los niños de esta localidad, los cuales, felices y contentos, agradecieron al alcalde sus regalos. Quiero dar gracias al presidente porque me regalaron que sea un juguete bonito. Gracias al presidente. ¿Por qué? A ver. Porque es muy bonito el juguete que le dio. ¿Ah, te gustó? ¿Estás contenta? Pues la verdad, muy exitosa porque el presidente está regalando cosas buenas para los niños. Sí, el niño está muy feliz porque tal vez viene un regalo. Le agradecemos para todo el tiempo que esté dando su juguete hasta el fin que él termine. Gracias por mi regalo. El ayuntamiento que preside el alcalde Gabino Francisco Martínez, en un esfuerzo conjunto con el DIF Municipal, lograron hacer de este Día de Reyes la alegría para muchos niños de escasos recursos que recibían esta muestra de cariño por parte de él y de su esposa. Aquí parte del centro estamos contemplando de 2.000 a 3.000 juguetes más o menos, ¿no? Porque ahorita no sé cómo el mal tiempo se hace, pero ya ve usted que ya están llegando y siguen llegando y llegarán parte de la tarde, yo creo. ¿Estamos dando rosca de reyes también? Sí, terminando pues vamos a estar partiendo la rosca de reyes, la tradicional de cada 6 de enero. ¿De dónde obtienen esos recursos? Bueno, yo creo que desde ahí hemos buscado la forma de buscar esos recursos, inclusive empezando el año ustedes saben que nosotros no tenemos recursos, pero buscamos la forma y las mil maneras con tal de que ellos estén felices este día, que es una ilusión para ellos. Pasen un día muy feliz en este día tan especial con sus hijos, que es el Día de los Niños, de los Reyes Magos y que la bendición de Dios siempre perdure para cada uno de sus hogares y de sus hijos, sus familiares.